El equipo tiene toda la media de un poquito antes, porque también la primera, y ya se estará en la segunda cuando finalice la primera, pero está claro que el equipo está preparado, que lleva un buen nivel de forma y que todos sus componentes han podido solventar ese tipo de forma, un victorio, que es como Chovia, como Valera, y en las que antes han demostrado los jugadores que son y que han podido llevar a poder ser un sería campeón este año de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿por qué? Buenas tardes a todos. ¿Cómo respirar tú? ¿Cómo respirar ese mismo? Bueno, sería un respirar, la verdad es que está muy grave, todos los jugadores de nuestro organismo. Dos finales de una semana hay difícil de consumir, ¿no? Pero es una verdad que el equipo está muy emocionado, muy bien, gran sabor, en las cosas importantes, y pasaba la historia de una competición como la UEFA, y pasaba la historia en su totalidad, si somos capaces de obtener las dos. Pero las competencias, aunque son buenas, tenemos que ser muy felices, que hay que tener mucha reflexión, porque cuando están tratando son dos equipos, que los distintos parecen en su político, pero nos van a dar mucho fuego y nos van a dar muchísimo tonal. Así que la historia de la UEFA es buena, pero con preocupación. Bueno, Palo Raffalo tampoco necesita presentación, ha sido capital de viendo. Otra vez más. Con un poquito, no, con muchísimo desalculas. A ver, ¿por qué no estamos aquí? ¿Cuántos llaman? Doña, ¿no? Vamos a la abrazo. Y, obviamente, en un concepto, con la trayectoria del equipo, con estar, o ser capaz ahora mismo de poder estar, de disfrutar los finales, posiblemente, en el país, en el país, en la por lo que no queda en la historia siempre se dice que cuando llegan a marzo realmente se ven a pelear por los enemigos importantes pero es que ya pasado marzo, pasado abril, pasado en mayo y excepto un equipo más, dos, creo que ya no hayan ganado a la kilo entonces, en ese momento en el momento en el que en el Gran Marejo no podrían dos, en el Barça podrían dos, en el Barça podrían dos y en ese año ya podrían dos, ahora mismo ya son dos finales en las cuales hay que disfrutarlas y yo creo que sabemos que nos enfrentamos a dos grandes rivales pero lo que sí es verdad que el sevillismo se ha rotinado que ha demostrado que conoce muy bien tanto la Rupa y que prácticamente es casa como la de la Rupa de Reyes que también es seguro que podemos demostrar que es una visión que sabemos disfrutar y que pase lo que pase que la de la ciudad la vamos a conseguir y la de la otra vamos a pelearla pero es un pase complicado pero siempre es la que la de la Silea como me han dicho visto en la gran final porque alguien cuando a la Silea en nuestra competición que somos los campeones creo que el equipo va con confianza o sea, yo creo que de enfrente tienen un gran rival como va a ser el Liverpool pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y además con la afición que se va a descartar hasta allí pues lo que tenemos a nuestro favor porque tenemos tiempo para seguir también bueno, que hay visto en el Liverpool y ya preguntó a todos y que también me preocupo a los que hay momentá what you said ainen 1 2 2